Para presentar al entrevistado de este podcast vamos a mencionar un libro llamado El Teatro de la Bestia que contiene textos de obras como El Último Día de Pedro Pablo Palacios, Hipotecados, Esperando al Cocodrilo, De Justos y Jueces, La Lección de Afrodita, Escabeche de Vinchuca. Hablamos de Mario Carneglia, su autor, que ahora está escribiendo quizás un nuevo capítulo de un nuevo libro con una obra recientemente estrenada que se llama Cuando Fui Puta. Y sobre eso vamos a hablar en Show Mardel. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Sebastián, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Estoy feliz de haber podido completar este ciclo a pesar de todas las circunstancias tan inquietantes, no tan inseguras, porque acá dos días antes del estreno cambiaron de fase y parecía que se paraba todo de vuelta, así que estuvimos muy ansiosos. ¿Y cómo fue que decidiste contar esta historia? Bueno, en este contexto de pandemia, ¿cómo fue todo el proceso? Es una obra que yo escribí, empecé a escribir más o menos hace ahora tres o cuatro años, en el 2018 me parece que la empecé a escribir. Es una obra que plantea una mirada sobre la prostitución y sobre la trata de mujeres, de trata de personas. Todo empezó con una conversación con una de las integrantes de la Alameda, que es una ONG, que estuvo muy activa en Mar del Plata por el tema del cierre de Badajoz y en la Casita Azul, que trabaja en el rescate de chicas que están en la prostitución contra su voluntad. Así que, por casualidad, por amigos comunes, nos encontramos en una reunión con esta mujer y cuando me empezó a contar algunas anécdotas me fascinó, así que la exprimí, le pregunté todo, todo lo que pude y ella también después, muy generosa, me contó anécdotas de cómo trabajan, incluso infiltrando chicos en los prostíbulos para tratar de ver si hay chicas que están en contra de su voluntad, que están ahí secuestradas, los hacen pasar por clientes que después no quieren tener relaciones, sino que quieren charlar y entonces de esa manera consiguen la información. Cuando me empezó a contar todas esas historias me disparó mucho interés, me pareció que no solo tenía que ver con hacer un espectáculo que tuviera que ver con lo artístico, sino que tuviera una función social, que tuviera la posibilidad de generarle a alguien una expectativa, un deseo de saber más y de comprometerse con ese tema. Entonces, así fue como empezó a nacer de a poco ese texto, que después fui investigando por mi cuenta viendo videos, viendo documentales, hace un par de años, y el año pasado había terminado este texto, justo antes de la pandemia, había incluso empezado a tener las primeras búsquedas para ensayarla, la obra, y bueno, se cortó todo. Y ahora que parecía que iba a empezar a estar la cosa más tranquila, habíamos decidido retomar los ensayos y empezar, que fue en diciembre esto. Y bueno, pensábamos que para esta época ya iba a estar la cosa un poquito más armada, ya la gente vacunada, pero bueno, no pudo ser, así que al final el estreno nos encontró en medio de la segunda ola de la pandemia. Fue un poquito raro, pero bueno, fue muy gratificante poder montar el espectáculo y poder terminar de completarlo en esas dos primeras funciones. Y una obra que genera mucho porque es como quizás una ficción real, porque uno cuando la ve siente que todos esos personajes existen o existieron multiplicados por miles, ¿no? Exactamente. Sí, básicamente es eso. Yo tomé todos los hechos reales, que escuché anécdotas, frases, cosas y después creé una ficción en la cual todos esos elementos están interconectados desde un lugar ficcional, ¿no es cierto? No es que sea una historia real, en particular la trama de la obra, pero sí está atravesado por un montón de anécdotas reales que yo fui recabando en el tiempo de investigación. Y la idea era generarle al espectador algo más allá del simple disfrute como espectador de cualquier obra de teatro. Y creo que funciona, creo que se genera esa sensación, ¿no? Es decir, bueno, esto no es solo una obra de teatro, esto es algo que perfectamente podría haber pasado o estar pasando en algún lugar. Y aparte lo que suelen tener tus obras son esos toques de humor, ¿no? Que en este caso calculo que ha sido algo muy difícil de manejar de hasta dónde llegar con el humor, ¿no? Y también tiene esos condimentos con música y con danza que hacen quizás que no sea tan amargo este trago de esta historia, ¿no? El intento de los pequeños lugares de humor fue como descomprimir un tema que es absolutamente desgarrador. Entonces, cuando yo empecé a escribir algunos textos me daba cuenta de que un espectador no convencional, un espectador común iba a estar absolutamente agobiado. Entonces, empecé a intercalar dentro de las situaciones más graves de la obra, más desgarradoras, algunos momentos donde hubiera algún personaje más juguetón, un personaje más sorprendente para tratar de que compensara un poco, que descomprimiera momentáneamente para que el espectador sintiera la posibilidad de descansar momentáneamente entre momentos dramáticos y momentos trágicos, ¿no? Y sí, la parte de la danza tiene que ver también con eso, con darle una belleza estética, con darle una posibilidad de ir a un lugar que no tiene que ver solamente con el relato de la historia en sí, sino que tiene que ver con la belleza visual, el plano artístico puro. Y ahora, bueno, preguntar sobre qué se viene en estos momentos es nada, porque esto es el día a día, pero seguramente que la idea es seguir haciéndola y ojalá poder hacer temporada, ¿no? Sí, nosotros vamos a hacer una función ahora, el 9 de mayo, vamos a hacer una función el 8 de junio, son las funciones que tenemos pactadas con el color, porque como nosotros en La Maga, en el centro de La Maga es un espectáculo que no entra, es un espectáculo demasiado grande, con seis actores en escena, así que tenemos que pensar solo en los teatros grandes de Mar del Plata. La idea es sobre reservar este invierno con aunque sea una función por mes en los teatros grandes, ya sea el color, el auditorio o algún otro lugar, y cuando ya pase el invierno, que se supone, teóricamente vamos a pasar por lo peor de esta situación y empiece a ser como más accesible la posibilidad de hacer teatro, creo que ahí sí estaríamos en condiciones de empezar a hacer funciones más continuadas y llegar la temporada que viene. Bueno, esa es la idea. Esperemos que se cumpla, esperemos que sea posible. Bueno, gracias Mario y felicitaciones, como te decía, por este nuevo capítulo de tu quizás próximo libro. Este sería un tercer libro que está, ya estaríamos en condiciones de poder empezar a pensarlo, ya que hay varias obras que no entraron en el primero, ¿no? Bueno, ya está, yo creo que hay seis o siete obras nuevas que ya fueron estrenadas después de aquella hermosa experiencia del Teatro de la Bestia. Así que tendremos que pensar en el Teatro de la Bestia 2 en cualquier momento. Bárbaro, bueno, y no me quiero despedir sin nombrar a todos los integrantes de Cuando fui puta, Alita Núñez, Alexia Huide, Mariana Cami, Mónica Ábalos y Laura Gómez Ríos, además de vos, haciendo un personaje en distintas fases de su vida, y las coreografías de Elizabeth del Favro y Romina Pereiro, como asistente de dirección, ¿no? Exactamente, un hielo hermoso, gente muy linda por suerte, así que no solo por lo artístico, sino por lo humano, fue una experiencia muy bella cuando fui puta. Gracias. Gracias.